Formalización y volvemos aquí al estudio con el abogado Alfredo Ugarte. Abogado, lo que estábamos escuchando y en particular lo que tiene que ver con esta medida cautelar de la prisión preventiva. ¿Cree usted que es necesaria la prisión preventiva en un caso como este? A ver, todavía no conocemos en su integridad todos los fundamentos de la Fiscalía del Ministerio Público para solicitar esta medida. Si lo está haciendo, yo creo que debe haber ponderado seriamente y profundamente los antecedentes y evidentemente debe tener una finalidad, seguramente esa finalidad viene relacionada con el buen éxito del procedimiento y evitar que los ejecutivos evadan o no cumplan o no estén a disposición del tribunal en el momento que sea preciso y determinado. Ahora, respecto de lo que habíamos también hablado sobre las responsabilidades ya definitivamente de estos cinco ex ejecutivos, en una entrevista Pablo Alcalde decía el fin de semana que él no sabía, que él no tenía información y cargaba todas sus acusaciones básicamente o la responsabilidad de los hechos ilícitos a Julián Moreno. ¿Usted cree que es posible que un director y al mismo tiempo gerente general realmente no supiera y fuera engañado de todo esto? A ver, hay un viejo aforismo que viene del derecho romano que dice que la verdad no basta tenerla ni ser convincente con la verdad, sino que hay que probarla. Debe resultar o va a resultar muy difícil que el ejecutivo alcalde, siendo gerente general primero por casi 10 años o más de 10 años y después presidente de la compañía, pueda alegar desconocimiento de algo tan importante como es la política de créditos, provisiones y castigo de una empresa. Yo creo que el corazón del retail financiero, que es lo que va asociado a la venta de la Polar, evidentemente que siendo el corazón es difícil que un gerente general desconociera la política de repactaciones, el sistema de repactaciones, el sistema de provisiones y castigos y la forma en que ellos se realizaban. O sea, es difícil de creer, cuesta, yo creo que todas las presunciones y los elementos que ha presentado hasta el momento la fiscalía son bastante sólidos, pero bueno, siempre hay que dejar un beneficio a la duda y si él puede probar y acreditar eso, bueno, bien por él y él tendrá que probarlo. Ahora, hay otros formalizados o imputados, está María Isabel Fará, Julián Moreno, Pablo Alcalde, por supuesto, y más abajo ya lo estábamos viendo, vamos a revisar en particular, aquí tengo justamente a Nicolás Ramírez y a Santiago Greich. Se ha concentrado básicamente en estos ejecutivos, pero de acuerdo a las complejidades que tiene esta investigación, usted cree que podría ampliarse a otras personas que fueron parte, porque se puede pretender que esta máquina, si se quiere llamar de algún modo, pudiera operar solo con estas cinco personas. A ver, yo creo que la labor precisamente del Ministerio Público y en particular el fiscal a cargo, es dilucidar ese tema. Ahora, los grados de responsabilidad no son siempre los mismos, algunos son hechores materiales, otros intelectuales, otros cómplices, otros encubridores. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo es primero dimensionando quienes tienen la primera responsabilidad directa y a medida que avance el proceso, seguramente van a ir saliendo, naciendo nuevas responsabilidades o por el contrario, van a eximirse de responsabilidad algunas personas que no tuvieron relación directa o indirecta con el caso. Pero lo importante es que se establezcan, primero, los hechos, segundo, quiénes fueron los hechores de ello, los grados de responsabilidad y qué le cupo o qué responsabilidad, teniendo los grados de responsabilidad, le cabe a cada uno de los implicados. Al de abogado Alfredo Ugarte, queremos agradecerle a usted por haber venido hasta nuestros estudios con esta situación, digamos que estamos viviendo a partir de la formalización, un entema que se va a extender, ya lo hemos dicho, hasta el viernes. Así es. Y sobre todo por los alcances que tiene este caso. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Y nosotros...